¿Qué onda? ¿Cómo van a colocar un talcia? Bienvenidos a otro video Bueno, estamos aquí con el video de Gesean 100 suscriptores, ¿verdad? Gracias por el apoyo que me han dado Y que me han brindado, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente Y bueno, vamos a hacer el bit. Y bueno, sé que van vendiendo las papas Anah Las papas solo, van a salir a por dolar Las papas solo Las papas solo No, sé, aquí te llaman papo Y bueno, papo, salieron a por dolar No, ya estuvo Uy, eso todavía no jaja la verdad papas soloma te viene a putola no vamos a ver mucho porque papas soloma te viene a putola va esto espérate un rato y una papas soloma te viene a putola dale continúa a olvidar lo demás ok como les seguía deseando gracias por el apoyo que me han brindado verdad estoy muy agradecido porque ya somos 100 verdad suscriptores 100 hermanos suscritos verdad al canal y con tres personitas mas verdad suscritas gracias por el apoyo que me han brindado al canal a pesar de que no subo realmente videos verdad porque hay conflictos aquí en vida verdad personal pero gracias por el apoyo y vamos a empezar con el especial de 100 suscriptores no es que te golpean solamente que no tienes tiempo si no tengo tiempo por eso es que a veces que me escriben y yo le digo a ella ahorita estoy ocupado porque de verdad estoy ocupado y no la puedo atender verdad pero les pido una disculpa allí y bueno vamos a empezar a proseguir por los 100 de 100 suscriptores y aquí vamos a presentar lo siguiente que vamos a hacer que son los ingredientes que vamos a utilizar para este reto jajaja nada vaya este di lo que vi yo vaya lo que tenemos aquí que se ve como que es una pelota blanca digamos es una naranja aquí tenemos azúcar sal una cebolla una papa un tomate un huevo salsa ketchup y un vaso chiquito un vaso chiquito ya saben a que viene eso entonces dinos Luis bueno el especial consiste en lo siguiente hay tres morbelitos que dicen cosas diferentes uno dice todos los ingredientes el otro dice los que él quiera básicamente no dice así pero básicamente se trata de los que él quiera y el otro es son cuatro ingredientes que yo voy a elegir si que va a elegir Kevin así que vamos a proseguir y vamos a ver que nos toca verdad de esas tres con la respuesta estoy nervioso porque con lo que voy a hacer es algo asqueroso así que vamos a proseguir y vamos a tomar un pueblito lo voy a mover como un grande que hay que hay bastante mira ve si son como cien dale así que vamos a agarrar este vale va ok vamos a a ver que los toco y dice todos los ingredientes enséñalo no miento todos los ingredientes dice ay no se ve todos los ingredientes ahí 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 todo ahí ahí ajá y para que no es mentira voy a enseñar yo los demás si es que es verdad no está esto planeado o nada hasta la que está ahí enseña te ayudo vaya esos son los cuatro ingredientes que iba a aportar Kevin y este no es para que no le estaba dando baja al pobrecito o que que le iba a poder y estos son los ingredientes ingredientes al gusto al gusto vale entonces como son todos los ingredientes vamos a empezar con lo normalon verdad que es a donde se va a mezclar todito donde está el agua pasamos para que pero no primero le vamos a echar primero lo no pues si primero las cositas ahora te voy a pelar la papa o así ooo vamos a hacer porque porque sabemos que no se lo van a tomar todo no es una niña yo creo que fuera vendedor de papa mía ya está rápido soy ve vamos a recoger a la papa yo pelo a la papa eh eh si ve se puede ver y para que le vamos a meter no tampoco va este pedacito lo vamos a quitar y lo vamos a meter no le has pedado tanto no lo has pedado tanto está metadebre de papa que ve vamos a aportar aquí ay conoce la cebolla, aquí, aquí de una sola, aquí a la cebolla vamos a darle solo un pedacito y otro solo dos pedacitos que conste que él lo está echando después que de uno de qué hoy viene el tomate el chimbol solo falta el limón va, echamos más tomate dos, dos tomates yo no voy a tomar eso otro dos todo se da por los suscriptores la naranja con soble cáscar no, un pedacito con los dedos que es sin sangre, por favor si, sin sangre, por favor la mitad le vas a echar casi o el cuchillo que rica va a ver esa naranja después de haber cortado cebolla jajaja 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 ah, y no, y el, mirenlo es, o sea, sin semilla, por favor después de este desmadre le quitas la semilla le vamos a echar la mitad la mitad de la naranja de la naranja y le vamos a echar sal y azúcar enseñe el huevito jajaja o sea digo, más asqueroso el huevito es que le vamos a echar un poquito de azúcar jajaja jajaja ya me está repitiendo jajaja jajaja no, hay que seguir y sal no, sal un poquito porque yo le voy a echar la salsa primero la salsa y la salsa ketchup jajaja dale, dale, dale que no le voy a echar un montón espérate, espérate va, va, va ya, ya, ya jajaja 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 mmmm se ve sabroso no, la verdad, si tiene tal vez no olor no, pero tal vez no me da el culo tal vez no me da el culo y aquí viene lo no soy bueno para romper huevos así que ahí está ahí está ahí está no, pues sí puedo jajaja 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 ahí están todos los ingredientes y vamos espérate, espérate tenés la cámara un ratito no puedo jajaja este, este se hace mirate ay tenés la cámara ok bueno vamos a hacer esto voy a echar otro poquito de agua si, es un buen vaso de coca cola somos pobres jajaja no tenemos agua, Cristal jajaja cien cristal hoy vamos a proceder a licuarlo jajajaja ay dios mio aquí aquí jajajaja dale y mira como que el licuado como que el licuado de fresas el licuado de fresas vamos a pensar que el licuado de fresas no, no, va a huelar vete si vos quieres huelar si voy a huelar no huele rico no huele feo el sabor si va a estar horrible ok, vamos a proceder con el veneno con el veneno ¿verdad? faltó la suda mira a vos y avísame dale, dale, dale espérate, espérate dale, dale, dale Luis está seguro dale, dale ahí dios mío si lo quiere oh yo que lo quiero jesucristo de la gloria ahorita empezamos ahorita empezamos un 100 pero después quién sabe cuándo va si estos son los 100 no quiero saberlos jesucristo jesucristo voy a hacer bonita es que voy al arrasco fondo, fondo, fondo hay que preparar el agua dejete esta pala si quieres el agua si, solo para alguien solo te mando a ver ok ahora los dos callafros se llama tomar el licuado es un brindis para todos ustedes que me han apoyado en el canal así que vamos a empezar y vamos a tomar espérate el licuado yo pienso que mejor des los anuncios ahorita porque después no se si va a poder hablar ok bueno, muchos días solo es un anuncio tengo por ustedes que ya abrí lo que se llama una página en facebook ¿verdad? así que le pueden dar like y la pueden buscar como ryzon player xd pero ryzon va desunido de player xd ¿verdad? así que lo pueden buscar allí y pueden darle like a la página también aquí abajo va a aparecer algo que diga www.facebook.com ryzonplayer xd para que ustedes vayan directamente al enlace de la página ¿verdad? y que le puedan dar like y también allí mismo vamos a poner todo lo que son los retos porque desde aquí empezaría ya los retos eso sí que voy a tener no voy a tener horario cuando voy a subir los retos porque se me dificulta bastante ¿verdad? así que van a tener siempre los retos pero a mi tiempo así que vamos a empezar hoy sí vamos a ir contando lo que se llama combazo y seguimos ahora sí ahora sí vamos a darle con todo al fondo así que al fondo porque no no esperate al fondo no quiero probarlo primero no fondo es que si no le vas a tener asco y te va a dar miedo no no le tengo asco este estómago ya sé obvio trágatelo todo es que no puedo no lo huelas es que sí huele este sí huele así que pero huele rico es lo bueno es que huele rico huele ah sí mira tómatelo rápido porque no me voy a poner así ve todo grumoso que va va todo fondo fondo no lo pensé fondo 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 tomatelo dos corderitos se fueron a bañar enseñé el vaso la boca tomatelo toma trágate eso es que es comida trágatelo que esta feo le estoy masticando no lo mastiques no puedo siento que me ahorco que te ahorcas que me asfixio yo veo que esta te gusto yao no esta rico yao no lo hagan es lo malo es lo malo de ser pobre uno va que todo le haya sabor yo creo que la nana vale yo sabore de verdad no lo puedo trágatelo Ya, eso sí te lo puedes tragar Trágetelo Ahí está el agua Trágetelo, trágetelo Ahí está, reto cumplido Manita arriba si te gustó Si te gustó, suscríbete, dale like Comenta y comparte el video Para que así la comunidad de nosotros Siga creciendo, ¿verdad? Y sean más que vernicuritas en nuestro canal Sé que se puede llegar lejos, ¿verdad? Así que gracias por el apoyo que le han brindado al canal Y este sería el especial de 100 suscriptores Yo me emocioné, yo iba a decir 150 Pero pronto llegaremos Así que nos vemos hasta la próxima ¡Chao, vernicuritas!